Este video me lo mando un amigo que le encantan, le encantan estos videos Patadas criminales asesinas de cárcel A ver, veamos que tal ¿Está Play? ¿Ya? ¿Todo bien? No, pero esa... ¿Ese es Croacia o no? ¿Es Croacia? Ay, qué barbaridad Pelota, balón ¿Qué? Roja directa, no la vi ¿Pero huevón? ¿Pero huevón? ¿Pero huevón? No ¿Huevón la maldad misma hecha persona? No, esa fue de retorno No lo vi, no lo vi Se queda con 10 estudiantes, puede ser una bizarra el partido Bien, ahí va, Oreza Uh, no, no, no No es la primera vez que se les sale la cadena ¿Pero huevón? ¡Oh, duele, bueno! ¡Guillermo, ahí, ahí ha creado el problema! ¡Ahí ha creado problemas! ¡Ahí ha creado problemas! ¡Huevón! ¿Eso es odio? ¡Máximo! No, esa es calentura porque se lo pasó a todo ritmo ¿Pero hueón? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero hueón, innecesario! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es el river de Marcelo Sala, ¿eh? ¡De José Marcelo! ¡Eso es para amarilla, eh! ¡Enaranjada! ¡Enaranjada, eh! ¡Enaranjada, eh! ¡Roja directa! ¡Y sí! ¡Para insuba! ¡El choque fue contra Neymar! ¡Qué pena, pibe! ¡Fue a asegurar, fiera! ¡Sí, es lo que le explica a Pesota! ¡Weón, imagínate! ¡Va ahí corriendo! ¡Se te tiran así! ¡Se puede asegurar de otra manera! Bueno, así... Así me tienen que quitar la pelota mía, aviso Que no, no me la quitan ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Penal y algo más! ¡Y roja! ¡Y roja para el gato César! ¡El gato, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En realidad, aquí lo vamos a ver mejor! ¡Uh! ¡Se la puso a todo ritmo! ¡No! ¡Roja, roja! ¡Le tira la pata para allá! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí le tira la pata! ¡Roja! ¡Criminal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penalazo, güey! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tarjeta amarilla! ¡Venganza hacia Hurtado, que debió ser expulsado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy mal! ¡Era roja directa, esto, sin dudas, eh! ¡La lectura de Gustavo Simas! ¿Leon lo fracturó? ¡Perfecta! Cuando dijo que había sido durísima ¡La falta! ¡No, no, no, no! ¡Lo fracturó! ¡Ya está! ¡No, no, no quiero ver más esta imagen! ¡Se prepara, Gustavo, la ambulancia para tratar! ¡Sí! ¡El brasileño del cuadro de la Alianza Huánuco! ¡Y pum! ¡No se puede entender! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¿Qué pasó ahí? ¡Catorce fechas de suspensión! ¡Catorce fechas de suspensión! ¡Bum! ¡Lo llenó! ¡Viste, Italo! ¡No se puede creer! ¡Alianza Universidad... ¡Bum! ¡Qué tal planchazo del brasileño Smith contra Omar Cuya Guadao! ¡Ahí está! ¡Una vez más para los masoquistas! ¡Bum! ¡Se puede creer o no! ¡Increíble! ¡El árbitro lo echó en el acto! ¡En el acto! ¡Lo echó al jugador de Alianza Huánuco! ¡Que se recontra! ¡Recontra! ¡Maviñas! ¡Maviñas! ¿Le pegó en la cara? ¡Hueón! ¡¿Le pegó en la cara?! ¡¿Le pegó en la cara?! ¡Oh! ¡Le pegó en la cara?! ¡No! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Me lesionó! ¡Hueón! 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 Hueón! ¡Hueón! Diz o mil, ¿eh? No, qué barbaridad, no voy a hacer Tremenda patada y vuela Por el impacto de Cuervos Andes El expulsado es... Tiene como en el cuello Uy, na Con eso puede haber sido mucho más grave El weón que quedó en el piso quedó bien ¿Pero qué pasó? Weón, voló como 7 metros, mira ¿Qué? No, descontrolado total, weón Descontrolado total No, no puede ser así, mira Pero me... ¡Ay! ¡Buena, Martín! ¡Buena, Martín! ¡Bien, Martín! Weón, boludo ¡No! ¡Santa Cruz! ¡Oh! ¡Oh, él! ¡No, tremendo! ¡No, tremendo esto, lo que está pasando! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¿Qué? ¡No, no! ¡No, tremendo! ¡Tremendo! ¡Porque... Uh, va Pasó Uh Lo aplauden Lo aplauden Lo aplauden Oh Roja directa y lo aplauden Literalmente cortó la jugada Apóyenlo con un like Apóyenlo con un like Si quieren más contenido de este tipo por favor Comenten acá abajo si quieren una segunda parte Si, una segunda parte Si o si Oye de todas maneras yo creo que muchas veces Estas faltas se dan más por calentura Literal Calentura porque te están pasando Te están ganando, se están riendo de ti Que realmente la necesidad de hacer la falta Para lograr el objetivo Porque hay mil formas de hacer falta Sin que te echan No, no No, no 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 Gracias por ver el video.